Oye Ariel, sé que estás sufriendo amigo Así es amigo Alex, ya no aguanto más este dolor Tú sabes que en lleno, que en lleno Vamos a pensar que por un beso yo estaría loco de volverte a ver Me ignoras y eso no me gusta, porque me hace amarte y ya no sé qué hacer Juré que no iba a enamorarme y este sentimiento me tiene a tus pies Pensé que era una aventura, pero junto a el canto me hiciste caer Si a tus amigas les cambiaste el cuento, que conmigo nunca hubo un beso Y aunque me digas que me ignoras, ¿y me vas a dejar? Ay amor, aunque me niegues a que estoy dispuesto, si es necesario fingerme tus besos Pero no digas que esto se acabó Ay amor, mi corazón y mis besos te entrego Y no me importa que ocultes lo nuestro Yo tengo claro que solo soy yo quien se enamoró Ay amor, no me digas el cuento Ay amor, no me digas el cuento Quizás no soy el indicado para recibir un poco de tu amor Pero si tú me das el tiempo puede llegar a latir tu corazón Si a tus amigas les cambiaste el cuento, que conmigo nunca hubo un beso Y aunque me digan que me ignoras, ¿y me vas a dejar? Ay amor, aunque me niegues a que estoy dispuesto, si es necesario fingerme tus besos Pero no digas que esto se acabó Ay amor, mi corazón y mis besos te entrego Y no me importa que ocultes lo nuestro Lo tengo claro que solo soy yo quien se enamoró Ay amor, no me digas que no Oye amigo Ariel, ya sé que no vas a sufrir Si señor, no me digas que no Ay amor, no me digas que no Ay amor, no me digas que no